Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Ivonne, por si no me conocen, y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues después de llegar de nuestro viaje a Talpa, llegué y estamos a domingo el día de hoy, entonces llegamos el día de ayer sábado. Y el día de hoy luego, luego rentamos una lavadora, porque como saben, pues mi lavadora es de las redondas, entonces se me complica mucho lavar cosas pesadas como los cobertores y así. Entonces rentamos una lavadora para de una vez lavar todo, y pues eso es lo que estoy haciendo ahorita. Le pido al señor que me la deje aquí en la cochera, y ya para que sea más fácil para él y no tenga que atravesar toda la casa. Y ya de aquí yo me llevo la ropa para tenderla en mi patio de atrás, y pues vamos a empezar a reciclar el agua. Ya saben que nosotros cuidamos mucho el agua, porque pues aquí no tenemos como que agua así que nos llegue directa potable, nos llegan pipas de agua que nos llenan nuestro aljibre, entonces tratamos de cuidar muchísimo el agua. Y estoy aprovechando el tiempo al máximo, así como sale una carga de ropa, vengo y la atiendo y pongo otra súper rápido, porque me la rentan por 24 horas, entonces trato de lo más rápido posible tender y echar otra carga y así, para aprovechar el tiempo. Y pues con el agua que está saliendo de las lavadoras, vamos a comenzar a limpiar la cochera, para dejarla súper limpia, pues como pueden ver ya tengo ahí algunos botes en donde la voy a estar juntando, y así comenzar a regar la calle, lavar aquí la cochera, regar mis plantas, y pues mi esposo me va a estar ayudando. Ya movió el asador porque también quiere hacer una carne asada ahorita, porque pues como saben fue mi cumpleaños el 6 de abril, hace unos días, entonces pues andábamos en talpa y me dijo que me iba a hacer una carne asada, pues porque no se pudo allá. Y pues nada más aquí entre nosotros cuatro, porque pues hay mucho que hacer aquí en la casa. Entonces se está comenzando a juntar todo lo que es basura para ponerlo ahí en la bolsa que tenemos, para que el día que pase pues ya esté todo junto. Bueno pues yo mientras lleno botes y salgo a regar y lo lleno y me voy hacia el patio para regar las plantas que tengo también por allá, mi esposo aquí también está lavando lo que es la ventana, estamos pues aprovechando el agua sucia. Y bueno la verdad hoy no voy a hacer nada de aseo en la parte de adentro, porque como estoy pasando los botes de agua pues se está ensuciando el piso, entonces me voy a esperar a que termine de lavar para que ya ahora sí poder limpiar adentro y ya no se me ensucie. Y pues mientras salen las lavadoras estoy aprovechando a limpiar hojita por hojita de mi planta de teléfono, porque están súper sucias, ahorita hace mucho polvo. Y ya desde cuando me había fijado que se veía como muy sucia, pero la verdad no me había dado el tiempo y entonces dije el día de hoy es que solamente voy a estar lavando y que está mi esposo, entonces las voy a limpiar. Y pues ya mientras se le está regando el agua para lavar bien, porque les digo que hay mucha tierra, entonces para tratar de sacar lo más que se pueda, que pues probablemente no va a durar mucho, pero igual para ahorita que quede súper limpio. Y ahora sí que ya quedó limpia la mitad de la cochera, va a mover la lavadora hacia el otro lado para poder lavar la otra mitad y no mojar la lavadora y no se nos va a descomponer, porque si no imagínense. Bueno, y aquí también había limpiado esta plantita, la cuna de Moisés, pero esta yo la había visto triste, pero no me había dado cuenta, o sea, pensaba que era porque le hacía falta agua y solamente le ponía huella. Y también me puse a limpiarla y pues me di cuenta que tenía plaga. Aquí les muestro, son como unos puntitos blancos, unos animalitos blancos muy pequeños, pero estaban todas las hojas llenas. Y pues ya la dejé limpiecita, ojalá que no se vuelva a llenar de plaga. Y mientras mi esposo ya está aquí asando la carne, anda muy activo, le dije que si le ayudaba y me dijo que no. Entonces él está haciendo todo, va a hacer la salsa de molcajete y está asando todo. Y pues yo aquí chiqueada, dejándome consentir. Bueno, y así vamos. Ya están casi todos los tendederos ocupados, pero aquí el cobertador, los dos primeros que lavé, estos dos, ya casi están secos. Entonces, vean de aquel lado también ya tengo cubre colchón, más cobijas. Estoy lavando todo lo que puedo, lo que no puedo lavar, que se me hace muy pesado en la lavadora que yo tengo. Pero pues sí, ya casi se seca. Entonces, les digo que aquí prácticamente ya está seco. Mientras la bola de redón de mi cama, se va a terminar de secar por completo para desocupar ese espacio y tender lo que voy a estar lavando. Pero ahí vamos. Bueno, y así es como quedó al final la carne asada. Pues hizo bistec, chorizo, chilitos verdes, rellenos con chorizo también, quesadillas. Y así quedó la salsa de molcajete. La verdad es que la comida estuvo riquísima. Y también me colocó estas lámparas. Vean qué bonitas se ven. Nada más que esperé a que se oscureciera para poderse las mostrar. Ya a ver si más adelante ya podemos enjarrar la cochera para que se vea más bonito. Pero vean qué bonitas se ven las lámparas y aparte se ve más luz. Hola, pues ya estamos a jueves. Los clips que vieron ahorita fueron del domingo. Pues ya vieron que estuvimos limpiando la cochera. Déjenlos acomodo aquí. Estuvimos limpiando la cochera. Mi esposo me estuvo ayudando. Estuve lavando toda la ropa que trajimos de talpa, los cobertores, renté la lavadora. Porque pues ya saben que la mía pues no. Es este de la chacachaca. Sí, pues me tardaría demasiado lavando las cobijas y me cansaría demasiado. Y pues bueno, como ya pudieron ver en el título del video, pues me van a operar. Sí, me van a operar. Ahorita les voy a contar todo el contexto. De lo que va a estar pasando. El día de hoy, pues les digo, el día de hoy es jueves. Y el día de la cirugía es mañana viernes. Tenía mucho que hacer aquí en la casa. Pues quería dejar todo limpio, todo listo para el día de la cirugía. Pero pues sí, me van a operar. Me van a operar de... Creo que el nombre científico es histerectomía. Básicamente pues es un retiro de matriz. Me van a retirar mi matriz. Y pues esta cirugía la estuve evitando por dos años. Porque hace dos años, justamente dos años. La verdad no recuerdo bien la fecha, pero cumplí 28 años. Como a la semana, pues yo ya sentía una bolita en mi vientre. Sentía como algo abultado. Pues me daban muchas ganas de ir a hacer pipí como cuando estás embarazada. Muchas, muchas ganas. Y cuando yo me recostaba, pues se sentía una bolita. Entonces yo ya dije, no, esto no es normal. Y me acompañó mi hermana a hacerme un eco. Y pues ahí me dijeron que tenía un mioma muy grande. De 17 centímetros, creo. Entonces pues me dijeron que me tenía que quitar la matriz. Entonces yo no quise en ese momento. No... Pues no, no quise. Entonces entré en el tratamiento naturista. Para los que están desde el principio en el canal. Yo nunca les comenté. Les comenté que entré en un tratamiento naturista. Pero nunca les comenté por qué entré. Y la verdad es que me ayudó bastante en ese tratamiento. En mioma disminuyó hasta 10 centímetros. Pero ya de esos 10 centímetros, yo me salí del tratamiento. Fue el tiempo que fue como 3 meses. Y ya de ahí lo dejé y estuve con la homeópata. No sé también si se acuerdan que íbamos con la homeópata. Entonces, pues de hecho ya de esos 10 centímetros ya no disminuyó nada. Estuve en tratamiento y lo estuve manteniendo ahí. Con la homeopatía lo estuve manteniendo en esos 10 centímetros. No subía ni bajaba. Pero pues ya de todos modos una operación se iba a hacer en algún momento. Porque pues les digo, pues ya no se quitaba el mioma. O sea, de hecho no se quitaba. Pues estaba ahí. Y la verdad siento bien feo. Sí siento bien feo. Porque todo este tiempo que estuve pues evitando la cirugía. Pues fue porque pues no me la quiero quitar. Pero pues ya ahorita ya no hay otra opción. Porque todo este tiempo la ginecóloga me ha estado monitoreando el mioma. Cada 6 meses tenía mis citas. Y pues todo ya estaba bien. Todo estaba controlado. Hasta en noviembre del 2022. Este noviembre que pasó. La doctora me dijo que ya estaba muy grande. Muy grande el mioma nuevamente. Entonces que ya se tenía que retirar. Y de eso me esperé hasta febrero. Fuimos el 20 de febrero. Mi esposo y yo me acompañó. Y el mioma me dijo que el problema ya no era el tamaño del mioma. Mide como 17 centímetros otra vez. Nuevamente llegó a los 17 centímetros. Y el problema ya no es el mioma. El tamaño del mioma. El problema es que se están haciendo miomas chiquitos adentro del mioma grande. Entonces eso ya no es bueno. Nos dijo la doctora que eso ya no es bueno. Entonces ya definitivamente se tiene que retirar la matriz. Y pues viéndolo desde una perspectiva distinta a la que yo al principio. Porque yo decía ¿Cómo me van a quitar mi matriz? Ya no voy a poder tener hijos. Eso pensaba pues hace dos años. Pues que cómo me la iban a quitar. Porque pues a lo mejor nosotros todavía podríamos tener otro bebé. Pero pues ahorita digo si ya esto puede hacerse algo más grave y ya no tener cura. Entonces pues prefiero que me la quiten. Y ver crecer a mis hijas. Y pues por aferrarme a algo que a lo mejor pues ya Dios ya no tenía destinado para nosotros. Pues pues si me van a quitar la matriz. Me la va a quitar la misma ginecóloga con la que me estuve atendiendo todo este tiempo. Y pues pues si ustedes me van a estar acompañando todo el proceso. Mi suegra llega el día de hoy. Como a lo mejor no todos saben pero mi suegra, mis suegros viven en Michoacán. Y mi suegro se va a quedar porque está trabajando. Pero mi suegra va a venir y va a estar unos días aquí conmigo ayudándome. Apoyándome con las niñas porque pues ya van a regresar de vacaciones. Entonces pues iba a ser un poco complicado. Y como ustedes saben se los he dicho en estos últimos videos. Mi esposo está trabajando fuera. Entonces él tiene que concluir el trabajo que tiene allá. Porque pues él no suele dejar sus trabajos a medias. Entonces tiene que concluir ese trabajo que tiene pendiente allá. El día de mañana es la cirugía. Como les digo eso era lo que les quería decir. Pues les digo mi suegra llega el día de hoy. Y pues va a estar aquí. Y pues también les quería decir pues que estén ustedes también al pendiente. Si son mujeres pues que estén haciéndose constantemente pues sus papá Nicolau. ECO, la doctora que me va a atender. Tiene su consultorio aquí en Plaza Arboledas. A una cuadrita de Plaza Arboledas aquí en Guadalajara. Y pues la verdad es muy buena ginecóloga. Es que en algún momento se iba a tener que hacer esta cirugía. Porque o estar todo el tiempo con tratamiento. Porque pues ya llevo dos años. Ya sea homeopatía. Ya sea la doctora me daba pastillas. O sea ya era como o estar con tratamiento todo el tiempo manteniéndolo. O de plano la operación. Pero ya en algún momento se iba a llegar esta operación. Porque de igual manera pues no me podía embarazar. Porque corría el riesgo de que de un aborto espontáneo. O al momento del parto una hemorragia. Entonces ya era como muy complicado de cualquier manera que lo viéramos. Entonces pues ya mi esposo y yo ya platicamos. Entonces pues se va a hacer la cirugía. Igual todos estos dos años pues les digo estar en tratamiento. Estos dos años he vivido con ansiedad más de lo que debería. Porque cada consulta que iba a tener con la doctora. Era como de que no me vaya a decir que ya tengo algo malo. Y no me vaya a decir que ya esto empeoró. Y ya es o sea siempre ya saben mi mente al mil trabajando. Pero pues no la verdad ahorita estamos a tiempo de que se haga algo más grave. Entonces pues si alguna de ustedes está pasando por algo similar o algo. Pues les voy a estar les voy a les voy a grabar todo mi proceso. Y pues si les digo que el día de hoy ya llega mi suegra. Entonces el día nos vamos a arreglar para ir a recogerla. Va a llegar a la casa de mi comadre que es la hermana de mi esposo. Y ya yo ahí voy a recogerla para que ya traérnosla para acá. Y ya desde el día de hoy se va a quedar aquí. La verdad no sé cuántos días se quede. Pero agradecidísima los días que se quede la verdad. Y pues antes de todo esto yo quería ir a pedirle a la Virgencita de Calpa. Pues que me ayudara. Que intercediera por mí para que todo salga bien. Por eso es que fue en esta semana de Pascua y no la semana pasada. Cuando ya estaba pues para aprovechar más las vacaciones. Más que nada pero pues sí. Entonces déjenme apuro. Ya les dije lo que les tenía que decir. Y déjenme apuro ya para irnos a recoger a mi suegra. Bueno y pues al final ya no pude grabarles nada. Me ocupé haciendo los pendientes que tenía. Y esperando que todo salga bien. Nos vemos en el próximo video. No olviden regalarme un like. Suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada que suba un video nuevo. Les dejo mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.